Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Olimpia humilla al Atlas en una histórica noche de Jorge el Toro Bengoche en la CONCACAMPIONS. El Olimpia de Honduras volvió a mostrar su grandeza al vencer por una escandalosa goleada de 4x1 al Atlas de México en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de campeones con CACAF en una noche mágica en el estadio olímpico que se vistió de blanco. El conjunto dirigido por Pedro Troglio se sostuvieron de las genialidades de Jorge Álvarez y Jorge Bengoche que terminaron siendo las dos grandes figuras de un partido que quedará en la memoria de muchos aficionados olimpistas y que recordarán de forma especial por mucho tiempo. Las acciones comenzaron con un ataque sorpresivo de los mexicanos que por medio de Edison Flores encontraron la portería rival quien soltó un potente disparo al minuto 3 que fue controlado por Edric Mengíbar. Posteriormente Jorge Álvarez reseccionó tras un rezago del Mango Sánchez que volvió a recentrar a Kevin López que definió con un potente zurdazo al minuto 9 del encuentro y vencer el marco de Camilo Vargas y poner el 1 por 0 a favor de Olimpia. La ventaja duró poco para los salvos, el central norteamericano decidió revisar una jugada en el bar tras una mano de José García dentro del área tras la disputa de un balón aéreo. Tras la revisión, la pena máxima fue concedida para el conjunto azteca y Julio Furch se encargó de ejecutar el penal y vencer a Edric Mengíbar al minuto 15. La fiesta merengue comenzaría al minuto 55. Luego de un preciso pase filtrado de Jorge Álvarez, el Toro Bengocher reseccionó cubriendo el balón ante la marca del defensor, avanzó y definió para el 2 por 1. Cinco minutos más tarde, Jerry Benson haría explotar el coloso metropolitano luego de ejecutar un penal concedido por el VAR para con frialdad vencer al arquero Camilo Vargas. El último golpe lo daría nuevamente Jorge el Toro Bengocher al minuto 73, tras una jugada calcada de Jorge Álvarez, habilitando al delantero merengue que ante la salida del portero, con un toque magistral, ejecutó tremenda vaselina para colocar el 4 por 1 definitivo de este encuentro. Ahora Atlas buscará una remontada histórica el próximo martes 14 de marzo cuando Olimpia visite la ciudad de Guadalajara, encuentro que está pactado para disputarse a las 8 y 15 pm. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios, saludo para mi familia, muy alegre por lo sucedido el día de hoy. Esto solo es de luchar, perseverar y seguir trabajando y bueno, alegre por lo sucedido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. No, ni loco pienso que hemos pasado porque estamos enfrentando a un equipo que juega muy bien al fútbol, que hoy pudimos contenerlo, amarrarlo y complicarlo, pero eso no quiere decir que esto esté abierto, son 180 minutos, nos toca ir a una cancha muy difícil, como es la cancha en Jalisco de Guadalajara, va a estar difícil. Capaz que te digo, en otro partido, con otro rival, yo te digo, bueno, hemos sacado una diferencia importante, pero estamos hablando de un rival mexicano, con un gran equipo, con grandes jugadores que salió bicampeón hace poco, entonces, soy un poquito, tengo 40 y pico de años en esto y soy cauto, soy tranquilo. Vuelvo a repetir, yo creo que la gente hace 4 años que confía en este equipo y que cree que este equipo puede pelear, entonces, y nosotros lo dijimos antes de la competencia, creo que estamos para competir, no sé dónde llegaremos, si ahora nos quedamos afuera, a cuarto, a semi, no importa, el tema es competir, estar a la altura, dejar bien parado el fútbol hondureño y para mí eso es mucho más importante que lo de Olimpia, dejar parado al fútbol hondureño de la mejor manera, porque sé que cuesta, cuesta mucho más, todo cuesta mucho más.